La tablet, está la tablet. A ver, si no se escuchó, muchas gracias Macarena. Bueno, gracias por participar en esta presentación. Mi nombre es Sergio Rojas, trabajo en el área de servicio registro de LACNIC. La idea es mostrarles un poco un reporte de las asignaciones que cada uno de los cinco RIRs tienen en sus respectivas regiones. Este reporte es gracias a un conjunto colaborativo entre los cinco RIRs, los cinco áreas de servicio de registro de cada RIR. Presentamos unos reportes trimestrales y armamos este reporte. Bien, aquí en esta gráfica podemos ver la cantidad de bloques IPv4 en barras 8 que cada RIR recibió. Vamos a hacer referencia nada más a los barras 8 que cada RIR contiene. APNIC actualmente contiene 45 barras 8, ARIN 36 barras 8, LACNIC 9, RIP 35 y AFRENIC 4 barras 8. Bien, aquí vemos la cantidad de espacio IPv4 en barras 8 que cada RIR tiene. Actualmente AFRENIC cuenta con 0.6 barras 8 disponibles en su stock, mientras que APNIC tiene un 0.3. ARIN ya agotó por completo, tengo entendido que solamente tiene espacio IPv4 reservado para infraestructuras críticas y también creo que espacios devueltos, LACNIC en nuestra región tenemos actualmente 0.1 barras 8 y en RIP e NSC cuentan con medio barra 8. Cabe destacar que los cuatro RIRs tenemos políticas de agotamiento gradual, a excepción de ARIN, por eso es que ARIN agotó primero su espacio. Bien, aquí podemos ver la cantidad de espacio IPv4 que cada RIR asignó por años, no voy a entrar en detalles, vemos una gráfica de los últimos 10 años y aquí podemos hablar ahora sobre la cantidad de espacio transferido en la región, perdón, entre los cinco RIRs. Como todos saben, LACNIC no tiene una política de transferencia interregiones, así que solamente vamos a mostrar las gráficas de los tres RIRs que tienen, que son actualmente APNIC, RIP e ARIN. Si bien las gráficas aparecen aquí o hacen mención a los RIRs que no tenemos, que son LACNIC, AFRINIC también, resulta ser que como compartimos estos reportes es importante igual ponerlos aquí y por lo tanto no se ve una gráfica correspondiente a eso. Vamos a ver aquí el número de cantidad de direcciones IPv4 transferidas, esto se representa en millones de direcciones IPv4. Vamos a ver unas mediciones generales, porque como dije, la gráfica muestra los últimos 10 años que se han realizado este tipo de transferencias. Bien, AFRINIC y LACNIC, como dijimos, no poseemos una política de transferencias interregionales, así es que vemos aquí la cantidad de operaciones realizadas. Vemos que ARIN ha transferido o realizado 223 operaciones para la región de APNIC, mientras que de APNIC fueron 20 operaciones para ARIN. En este caso ARIN realiza 125 operaciones de transferencias para RIP-NSC, mientras que RIP-NSC, que es la región de Europa, transfiere para Estados Unidos o para Norteamérica 30 operaciones, y entre RIP-NSC, de Europa, y Asia-Pacífico, existen 22 operaciones realizadas desde Europa para Asia-Pacífico, mientras que de Asia-Pacífico para Europa son 18 operaciones. Esto es en términos de cantidad de operaciones realizadas. Aquí vemos en cantidad de direcciones IPv4, vemos entonces que la mayor cantidad de direcciones IPv4 transferidas es desde ARIN, para la región de Asia-Pacífico, con 16.5 millones de direcciones IPv4, mientras que APNIC transfiere para ARIN 111.000. Aquí también vemos a la región de Norteamérica transfiriendo 8.1 millones de direcciones IPv4 para la región de Europa, y de Europa para Norteamérica son 290.000 IPv4. Aquí tenemos de Europa para Asia-Pacífico, con 1.2 millones de direcciones IPv4 transferidas, mientras que de Asia-Pacífico para Europa, dan 270.000 direcciones IPv4. Eso respecto a lo que es transferencia, vamos a hablar un poco sobre alocaciones, asignaciones IPv6. Vemos en la siguiente gráfica que cada RIR recibió un barra 12. Esto fue en octubre del 2006, y desde ese pool es que estamos asignando a los miembros en cada una de nuestras regiones. Vemos nuevamente aquí la cantidad de prefijos que los RIRs hemos asignado a nuestros miembros. Estos son, cuando hablamos de Allocated, son asignaciones hechas a ISPs. Vamos a ver en las siguientes gráficas las asignaciones hechas a usuarios finales. Vamos a ver en términos generales, tenemos que cada RIR asignó esta cantidad de prefijos barras 32. La asignación mínima hecha a un ISP es un barra 32, sin embargo podrían haber ISPs que tengan más asignaciones barra 32. Lo que hacemos es agrupar y solamente contamos en prefijos barra 32. Llevan la caballera RIP NSC con 110.000 asignaciones en barra 32. Le sigue APNIC con 55.000 barras 32, luego ARIN con 45.000, luego LACNIC con 11.673 barras 32, y por último AFRINIC con 9.203 asignaciones en barras 32. Aquí es donde vemos la gráfica de bloques IPv6 asignados también durante los últimos 10 años, pero usuarios finales. Cuando hablamos de usuarios finales estamos hablando no del usuario hogareño, no del residencial, sino más bien entidades que utilizan los recursos para su propia estructura, llámese banco, gobierno, financieras, universidades, redes académicas. Vemos aquí en términos generales que LACNIC lleva la cabecera con 9 millones de prefijos barras 48, porque esto es lo mínimo que asignamos a un usuario final, prefijos barras 48. Le sigue ARINIC con 2.800.000 asignaciones en barras 48, luego APNIC con 1.1 millones, RIP con 199.000 y AFRINIC con 900 asignaciones en prefijos barras 48. Bien, aquí podemos ver el porcentaje de la membresía en cada uno de los RIRS. La barra de color sólida marcaría el porcentaje de miembros con IPv4 e IPv6. Entonces, en LACNIC tenemos actualmente el 91.4% de la membresía con IPv4 y con IPv6. Le sigue RIP con el 69.000. Luego tenemos APNIC con el 57.4%. ARIN con el 48 y AFRIN con el 44.7%. Las barras punteadas o rayadas es la cantidad de miembros que solo cuentan con asignaciones de IPv6. Es decir, organizaciones que dijeron, no queremos IPv4, vamos solo por IPv6. Y bueno, aquí se puede apreciar el porcentaje de la membresía con asignaciones solo IPv6. Respecto a sistemas autónomos, aquí en la gráfica podemos ver cómo fue distribuido el pool de ASNs, tanto de 16 como de 32 bits para cada uno de los RIRS. Vemos aquí una gráfica también durante los últimos 10 años. Vamos a la gráfica general para que sea más fácil de entender, pero la presentación la pueden descargar de la página del evento si de repente quieren ver año a año. Actualmente, bueno, aquí de nuevo repetimos, la gráfica con la barra de color sólido marca la cantidad de asignaciones en 16 bits, mientras que la barra punteada o rayada son asignaciones en 32 bits. Tenemos en la cabecera RIP NSC con 23.675 asignaciones de ASNs de 32 bits, luego le sigue ARIN con 25.000, luego está APENIC con 8.000, LACNIC con 3.000 y AFRENIC con 985, mientras que las, como dije, las punteadas son las asignaciones hechas de ASNs de 32 bits. Bueno, eso es todo a mi parte. Si tienen consultas, preguntas, el micrófono está abierto, o pueden visitar esta página web también donde pueden descargar la presentación. Como dije, los reportes los hacemos trimestralmente, y en este link podrán descargar las presentaciones en formato PowerPoint. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio.